Para proteger a España de putzamón Para unir a todos los pueblos en una sola nación Para denunciar a los enemigos del Estado Español Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior Jesse James El Team Rocket despega la velocidad de la luz Rendíos ahora o preparaos para luchar Bien dicho Señor Rufián Buenos días, señor Rufián Si dices que España es un país opresor ¿Por qué estás en el Parlamento Español? Bueno, más que nada porque, por ejemplo, hay siete chavales Ah, tú eres el chico de Vox Hay siete chavales de Alsace, por ejemplo, en la cárcel hace tres años Por el tobillo roto en Guardia Civil No, no O sea, tú te llevas 80.000 euros al año de un Parlamento opresor ¿Por qué no limites? ¿Por qué no abandonas el Parlamento? Yo pido perdón porque además soy el que más cobra de los 50 Ya, pero ¿por qué estás aquí? Si es un país opresor Si es un país opresor, ¿por qué no te vas? Si es un espejo público Si es un país opresor, ¿por qué no te vas de España? Vete ya De Rosalía Vamos De Rosalía Vamos Vamos De Rosalía Vamos 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 Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, dalo presiento Vas a ganar cada batalla, dalo presiento